Canela, canela, canela No la estaban grabando Es que le gusta, le gusta Acaparar cámara a ella Canelito Aquí ve No, ella sabe, aquí querés más mamá Ven, ven, aquí querés más Canela, ven Canela, ven Canelito 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 Canela, ven Canela Cane, venga con su papá Cane Canelita No, no se va a la decir, vámonos Vámonos, Cane, vámonos Vámonos, Cane Vámonos, Canela Cane, Canela Véngase mamá, por ahí Vámonos Está cerca de la puerta, no se vale Cane aquí